¿Habla español? Nosotros también. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le miró a los ojos, le sonrió y le preguntó cómo está su día? En Meals on Wheels People, esas conexiones humanas son tan importantes como la comida que servimos. Nuestra misión es reducir ambos el hambre y la aislación de miles de adultos de edad avanzada entre el área metropolitana de Portland. Nuestros almuerzos, junto con las visitas de nuestros voluntarios amigables, asistimos a personas de edad avanzada a seguir viviendo solas y mantener su independencia. Hemos cambiado vidas una comida a la vez desde 1970 y usted nos puede ayudar. Por favor considere ser voluntario o donar a Meals on Wheels People. Y en nombre de todos nosotros en Meals on Wheels People, esperemos que usted y sus seres queridos tengan unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Meals on Wheels People Meals on Wheels People Metro East values the support of our partners in the community. And we'd like to give a very special thanks to the sponsors who help make our programming possible. Gresham Ford, the dealer with a heart. The Contribute to the Community Program provides the opportunity for the Gresham Ford team to make a positive impact, serving their customers and helping people across the community. The Mount Hood Cable Regulatory Commission. The Mount Hood Cable Regulatory Commission advocates on behalf of the public interest on communications policy issues at the local, state and federal levels. The Mount Hood Cable Regulatory Commissioner's shirt. Are the Mount Hood Cable Regulatory Stockない! Are any of us on the Mount Hood Cable Regulatory in Dollockes, Do many of us all at this?